Hola, me alegra que estés aquí porque hoy vamos a ver cómo entender los volúmenes de tus personajes para conseguir unas sombras espectaculares. Chris Studios me mandaba este dibujo tan chulo de un pony a Pegaso Unicornio, en el cual poder hacer las luces y las sombras de una manera muy 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 chula, sin salirnos del estilo, importante. Lo primero que he hecho ha sido entender los volúmenes, si no entiendes qué forma tienen los objetos jamás nunca podrás hacer las sombras, así que lo que yo he hecho ha sido pintarte la malla, como si esto estuviese hecho en 3D y tiene este volumen, afortunadamente este tipo de personajes de mi pequeño pony y tal suelen utilizar muchos cilindros y elementos muy 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 simples, entonces si te es difícil entender los volúmenes y las luces y las sombras puedes en una capa aparte puedes dibujarte esta malla como si fuese 3D y esto te va a dar muchísima 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 información de cómo hacer las luces y las sombras. Una vez que tiendes el volumen y las formas ya puedes empezar a darle volúmenes, lo iba a hacer con colores planos que un poco creo que es lo que tú querías pero es que me he venido arriba lo siento ya no estaba en el orden del día pero había que hacerse y se ha hecho así que he estado un montón de tiempo dándole volúmenes pues fíjate esto es como un cilindro es como un tubo esto también esto también esto también esto también una vez que entiendes el volumen de verdad que es muy sencillo hacerlo todo eliges de dónde viene la luz y ya lo haces volumétrico que te que en cuanto quitas los tubos ya está todo parece correcto lo siguiente es potenciar un poquito más las sombras en las zonas más oscuras luego una vez que ya tienes el volumen pues empecé a darle color al fondo el personaje que esto ya me lo dabas tú vale gracias por dármelo todo por capas o sea si no prácticamente me hubiera sido muy 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 difícil prácticamente imposible colorearlo entonces agradezco donde ya podemos empezar a poner las luces porque si tenemos zonas de oscuridad también tenemos brillos si así el personaje tiene sombras también debe tenerlas el fondo vale esto es una chorradita es un pequeño truquito que siempre queda muy 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 bien si tienes un personaje que no quieres hacerle fondo simplemente con ponerle una pequeña sombra en los pies ya da la sensación de que hay suelo y entonces mola mucho 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 le da mucha coherencia pero claro yo no podía quedarme ahí molómetro siempre las cosas tienen que molar así que le he dibujado pues nada como si fuese le está iluminando un foco pues aquí hay una parte que se pierde la luz yo lo he hecho muy rápido muy cutre pero bueno se puede hacer guay una vez que tenemos esto podemos dejarla con colores planos o podemos darle un poquito de degradados degradar un poco los colores así que yo aquí y allá un poco aleatorio rápido también en el fondo he querido darle un poquito de texturas para que los colores no fuesen tan digitales y tan duros tan mecánicos al personaje también si tenemos luces tan potentes pues lo lógico es que esa luz se vea llegando de algún lado y que al rebotar en los objetos pues bueno sobre todo algo tan mágico como un pony pegaso unicornio rubio pues bueno le damos un poco de colorido le exageramos un poco estos destellos y ya la línea negra me no pegaba tanto con algo tan 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 colorido así que la he coloreado dejando la parte más negra para lo más importante que es la cara las pestañas y demás le he puesto un pequeño ruido vale lo mismo para que los colores no sean tan planos y tan geométricos y ya está como estaba que ya el line art estaba muy chulo y obviamente cómo ha quedado porque hemos entendido los volúmenes de cómo cómo son y cómo funcionan los distintos elementos entonces puedes conseguir sombras muy chulas y de verdad o sea hacer esta sombra es mucho más fácil de lo que tú te crees si entiendes lo que está pasando ahí bueno Cris espero que te haya servido te haya alucinado la verdad es que me venido un poquito arriba con esto pero es que me ha gustado tanto el dibujo que me ha sido imposible no meterle molómetro ahí a tope a casco porro y si no eres Cris y también te has venido arriba viendo este súper vídeo pues nada comparte mis conocimientos con todos aquellos que sueñen ganarse la vida con suerte para que podáis aprender y mejorar el mundo todo lo que podáis a través de vuestros sueños y vuestras vuestros dibujos vuestro arte y vuestras emociones plasmadas en esos dibujos me despido soy Javi Gámez el soñador recuérdame hasta que volvamos a vernos